Por culpa tuya muchacha pierdo hasta mi composura Siento que me falta el aire cuando miro tu figura Mi corazón se acelera frente a ti linda criatura Tienes lo que un hombre anhela sin ninguna enmendadura Yo sé que por tu belleza no falta alguien con riqueza que pretenda tu hermosura Serán muchos pretendientes pero yo tengo presente que el que sabe no se apura Por culpa tuya hasta el más macho se vuelve un chacho por mostrar finura Por culpa tuya muchacha un buen llanero de silla y sombrero pierde su mesura Por culpa tuya hasta el más macho se vuelve un chacho por mostrar finura Por culpa tuya muchacha un buen llanero de silla y sombrero pierde su mesura Música Por culpa tuya muchacha ha cambiado la estructura de la vida que llevaba directo a mi sepultura Ahora le agradezco a Dios el padre de las alturas porque enhorabuena envió un ser lleno de ternura Quiero entrar en tu camino tener mi amor campesino para mi etapa futura Sé que voy a conquistarte porque vengo para amarte de manera limpia y pura Por culpa tuya por ser tan hermosa la más linda rosa de esa tas locura Por culpa tuya muchacha deje de ser loco deje poco a poco esa vida oscura Por culpa tuya por ser tan hermosa la más linda rosa de esa tas locura Por culpa tuya por culpa tuya muchacha deje de ser loco deje poco a poco esa vida oscura Música